Un desengaño Porque mi vida es toda tuya Estoy contento la verdad Con tu franqueza al explicar Que llegué tarde a tu amor La vida es corta y al final sabrás Que si te quieren ya ganaste Si tu cariño se acabó Estoy tranquilo corazón Al fin que nunca comenzó Ya de mi parte no hay rincón Porque mi vida es toda tuya Estoy consciente de lo que haces Pero mi vida es toda tuya La vida es corta y al final sabrás Que si te quieren ya ganaste Si tu cariño se acabó Estoy tranquilo corazón Al fin que nunca comenzó Ya de mi parte no hay rincón Ya de mi parte no hay rincón Porque mi vida es toda tuya Estoy consciente de lo que haces Estoy consciente de lo que haces Pero mi vida es toda tuya Ya de mi parte no hay rincón La vida es corta y al final sabrás Que si te quieren ya ganaste Si tu cariño se acabó Si tu cariño se acabó Estoy tranquilo corazón Al fin que nunca comenzó Un desengaño no es morir En la tierra no hay rincón Yo te lo conozco Ya de mi parte no hay rincón Que yo queria que lo que haces Y que tú是我